Con el prestigio de la monarquía profundamente deteriorado a causa de su complicidad con la dictadura, Alfonso XIII tiene ante sí una ardua tarea, tutelar el primer intento de transición política a la democracia de la historia de España. El general Damaso Berenguer es el designado por el rey para regresar a la senda constitucional. El gobierno de Berenguer, conocido popularmente como la dicta blanda, aborda la transición con tal lentitud que la opinión pública deja de creer en la sinceridad de sus propósitos y se distancia aún más de la monarquía.